¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenido a nuestro día número 3, el reto de Arte de Estudio 2021. La actividad que vamos a hacer el día de hoy tiene que ver con las formas y las figuras cométricas, así que vamos a realizar un autorretrato estilo Minecraft. Para ello vamos a necesitar la lámina número 6 que viene en tu manual. Si no la tienes impresa, no te preocupes, puedes usar una hoja de cuadritos como las que usamos en la escuela para hacer nuestras tareas. ¿Estás listo? Busca tu lápiz, tu borrador o un marcador y vamos a diseñarnos en estilo Minecraft. Lo único que necesitas para hacer este reto es tu lámina, un marcador, tu lápiz y puedes usar colores para pintar tu obra de arte. Nuestro autorretrato es hacernos a nosotros mismos con el estilo de Minecraft. Deberás poner tus facciones o tus rasgos que más te identifican o que te caracterizan como cabello largo, cabello chino, anteojos, estilo de ropa o tus colores favoritos. Yo voy a usar un marcador negro para que tú puedas ver muy bien el dibujo, pero te recomiendo que tú lo hagas con lápiz y borrador por si es necesario corregir algo en caso de que te equivoques. Voy a empezar dibujando mi cara. Para ello voy a hacer un cuadro basándome en estos cuadritos que están aquí. Te puedes ayudar contando la cantidad de cuadritos para que sean en mi caso 12 de cada lado y me voy a ayudar un poquito con una regla para que me salgan más derechitos. Esta parte de aquí va a ser mi cara. Voy a hacer una sonrisa porque yo siempre estoy sonriendo, pero también te puedes hacer enojado o triste o serio o como a ti te guste más. Listo. Ahí está mi sonrisa y voy a hacer aquí en la parte de arriba unos cuadritos que van a ser mis ojos. Tienes que medir muy bien cómo van a ser estos cuadritos para que te queden súper bonitos y centrados. Estos van a ser mis ojitos. Ahora, mi cabello lo voy a hacer hacia un ladito como el apartado que siempre traigo. Estos van a ser mis ojitos. Y me voy a poner cabello largo. Ahí está mi cabello. Voy a hacer mis ojitos. Voy a hacer el cuello. Y voy a hacer mis hombros. Aquí me voy a seguir apoyando de una regla para hacer mis brazos. Y aquí otra parte de la blusa. Como el cuello. Como el cuello de la blusa. Así. Le voy a poner dos líneas porque quiero que se vea así bonito el cuello, como decorado. Mi cabello. Y le voy a poner aquí como una florecita al centro. Y se la voy a pintar. ¿Qué tal? Ahí está mi autorretrato. Dime tú cómo te vas a dibujar. ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias!